Tengo un simple carrocío que es la razón de mi vida Él me lleva a estar contigo, él te entrega mis suspiros, mis penas y mis alegrías Tengo un simple carrocío que es la razón de mi vida Y es tanto lo que lo quiero que con él sufro sendero Disfrutando estas pasiones que para entrar en tu cielo lo cubro con mis amores Y cuando llegue a tus plantas mientras que te entrego el alma Él se quedará conmigo porque refleja esta cara donde no hay yo te miro